Con baile, alegría y mucha diversión, disfrutaron a lo grande estos pequeños la Navidad. La actividad llenó de alegría el rostro de los niños, que prácticamente es el único regalito que van a recibir este año. Los niños son de familias de escasos recursos del sector de La Paja, en calle Linares, en el barrio San Roque de Ciudad Quesada. La actividad, que ya es una tradición, es organizada por el programa Cumpliendo Sonrisas Navideñas. Estoy contenta porque lo realizamos el día de hoy, y hoy lo realizamos sin el COVID, gracias a Dios. Y esperamos hacerlo todos los años, cada día y más mejor. Que la gente nos patrocina. La verdad, felicitar a este grupo que se llama Sonrisas Navideñas. Es una comunidad, es una familia y amigas bien organizadas, donde le traen una actividad navideña con regalitos. Ellos buscan los regalitos, la forma de hacerlos pasar un momento muy feliz. De esta comunidad de La Paja, como bien decís, gente de escasos recursos. Este año muy golpeados también por las inundaciones y por todo. Pero bueno, no ha sido impedimento para que no se celebre la Navidad con ellos. El programa Sonrisas Navideñas nació en medio de la pandemia, como una forma de llevar alegría a los niños en riesgo social en esta barriada. Y a la vez, despertar el gesto solidario de las familias sancarleñas.